1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos Me matan esos ojos Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita A veces la ves rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte Yo sé cuál decido Es que me gusta todo de ti 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 Y me quedo quieto, aunque quiero comerte, tú eso completo De ese culo me volvió un teco, eh Micro, dosis, rola, oxi Besándose olevioclossi, ya yo le disto la posi Shampoo de coco, llame su galet Me vuelve loco desde el carro hasta los pedales Digo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini Si es fenomenal, no hay gravedad que me pueda elevar Me pones mala, me aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti, todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar, hacerlo después de fumar Me voy a dejar Ahora lo que estés con el mar Me Intelligence Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti ¿Qué cuando se me gusta todo de ti? Dijo Gracias.